Capítulo 8 de Mateo, versículo 5, Mateo capítulo 8, versículo 5, dice Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este, ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Entonces Jesús dijo al centurión, ven y como creíste, te sea hecho Y su criado fue sanado en aquella misma hora Muy bien, pues estamos ante uno de los textos más extraordinarios Que podemos encontrar en el libro de Mateo Y estamos ante uno de los textos más extraordinarios Porque vemos que Jesús está alabando la fe de un hombre Esto es muy raro Es decir, habitualmente podías ver a Jesús No muy contento por la poca fe de mucha gente Comenzando por sus discípulos Y a Jesús sorprendido Diciendo cuando vuelva el hijo del hombre Hallará fe en la tierra Pero aquí está encontrando a un señor Al cual alaba su fe Se sorprende de su fe Y dice algo, yo creo que algo espectacular Dice, ni aún en Israel He encontrado tanta fe En Israel, estamos hablando de Israel De todas las naciones del mundo El único pueblo que tenía conocimiento de Dios Era Israel En ese momento, luego del evangelio llegó a los gentiles Y el conocimiento de Dios Pero en ese momento, durante siglos Solo Israel tenía conocimiento de Dios Revelado por los profetas Y le está diciendo eso A un hombre que no es israelita Que es gentil Y dice, que fe tan grande No la encontró ni siquiera en Israel En un país donde desde los niños Empiezan a memorizar y aprender la palabra de Dios Esto pocas veces lo encontramos Pero curiosamente, en Mateo 15, 28 También lo encontramos que Jesús lo dice Y en esta ocasión no lo dice a un hombre Sino a una mujer cananea O sea, que vemos dos veces Donde Jesús lo dice en una ocasión A un romano, a un soldado romano Para más Enri, como se suele decir Y a una mujer cananea Y les alaba la fe Ahora, este hombre Tenía una fe Donde le facilita las cosas al Señor Sabéis, muchos de nosotros Le cerramos la puerta a Dios Le cerramos la puerta a Dios De muchas maneras Con nuestras dudas Y con nuestra desconfianza Y con todo este tipo de obstáculos Estamos impidiendo a veces Que el Señor actúe en nuestra vida Estamos impidiendo que el Señor Obre en nuestra vida Por medio de dudas Pero este hombre Hace todo lo contrario Con una fe muy sencilla Casi como la fe de un niño Pero una fe muy fuerte Le abre las puertas a Dios Para que él obre Para que él intervenga Este hombre es todo lo contrario Es humilde Tiene una actitud correcta Demuestra confianza En el poder Y en la autoridad de Jesús Acude a él Y su fe Es recompensada Esto es lo que vamos a A compartir esta mañana Vamos a aprender Cómo el conocimiento Apropiado de Dios Y una actitud adecuada Nos ponen en contacto con Dios Para que sus planes Se lleven a cabo en nosotros Bueno Vamos a empezar hablando De lo que no hay que hacer ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Pues lo que no hay que hacer Es cerrarle las puertas a Dios Podemos cerrarle las puertas a Dios De muchas maneras Imaginaros Que tenéis un amigo Que no cree en la aspirina No cree en la maravillosa Portentosa Y eficaz Medicina Que es la aspirina Pero el tipo Siempre tiene dolor de cabeza Y tú ya estás harto De decirle Macho Tómate una aspirina Es que esto es Parece magia Pero es que funciona Y él No, no, no Mi abuela me dijo Que los caldos de pollo Son los mejores Así que yo me tomo Mi caldito de pollo Y se me quita todo Pero el tío siempre está Con dolores de cabeza Que no está demostrado Que a algunos Le funcionará Pero que a él No le va a funcionar Hasta que un día El tipo Se toma una aspirina Y te dice al día siguiente Que no sabes Lo que me ha pasado Ayer me tomé una aspirina Madre mía Esto fue radical Y se me quitó El dolor de cabeza Inmediatamente Y tú Te quedas con cara de Que te había dicho ella A veces nosotros Somos así Con el Señor El Señor viene y dice Oye, soy la solución A tus problemas Soy exactamente Lo que tú necesitas Y tú dices Bueno, no Pero Tiene que haber algo más No, pero el caldo de pollo Que me recomendaron Cuando niño Otras soluciones Y a veces Bueno, a veces El Señor nos quebranta Hasta el punto En el que acudimos a Él Porque no tenemos A nadie más A quien acudir El Señor nos quebranta De tal manera Porque somos tan Membrillos Tan zoquetes Que no hay otra forma De aprender Si no es Siendo quebrantado De esa manera El Señor Quiere Contactar con el ser humano Quiere tener una relación Con el ser humano Hemos sido creados Como decía Jordi Para tener una relación Con el Señor Eso dice en 1 Corintios Capítulo 1 Dice Fiel es Dios Por el cual habéis sido Llamados a la comunión Con su Hijo Jesucristo Y nosotros Que somos humanos Que somos limitados Solo Hacemos una cosa Que es poner obstáculos Poner obstáculos Pecado Desconfianza Duda Temor Desesperación Comenzamos el curso Y no sé A qué cosas Nos vamos a enfrentar Pero bueno La vida nos prepara Tanto cosas malas Como cosas buenas A veces van mezcladas ¿Cómo vamos a enfrentar Las situaciones Que este curso Nos depara? Con una fe Que le abre puertas A Dios O con una fe Que le va poniendo obstáculos Y le va cerrando Puertas a Dios He encontrado dos casos En la Biblia De personas Que le ponen Barreras a Dios Y luego vamos a hablar De la fe De este centurión Romano Que le abre puertas A Dios Dos casos De personas Que le cierran Puertas a Dios El primer caso Viene en Marcos Capítulo 9 Versículo 21 Donde Hay una frase De un hombre Que tiene un hijo Endemoniado Y le dice a Jesús Señor Si tú puedes Hacer algo Si puedes Hacer algo No sé si acordáis De la respuesta Que Jesús le da Le dice algo así Como ¿Cómo que si puedes? Si crees Al que cree Todo lo es posible Así que Este hombre Que tenía un problema Muy grande Y cuando Bueno Los que sois padres Lo sabréis mejor que nadie Cuando tienes un problema Con un hijo No hay problema más grande Que tener un problema Con un hijo Se acerca a Dios Se acerca a Jesús Pero se acerca con dudas El problema de este hombre Es que no cree Que Jesús Tenga poder suficiente Para poder ayudarle Por eso le dice Si puedes Como diciendo Oye tú inténtalo Como el que eche Una moneda En una máquina A traga perra A ver si hay suerte Si te toca Y este hombre le dice Si puedes hacer algo Así que tenemos Un caso Esta es una forma De impedir Que Dios obre en tu vida Dudar de Dios Señor A ver si puedes tú Y acoder a Dios No como un Dios Con mayúsculas Sino como Un diosecito Con minúsculas Que tiene poder Pero tampoco es como Para tirar cohetes Tampoco es como El no va más Puede hacer algo Pero no muchas cosas Luego hay otro caso De cerrarle puertas Metros de alcance O a X metros Puedes sanar a alguien Puedes sanar a alguien Pero estando tú presente Ahora si estás fuera No Si hubieses estado aquí Mi hermano no habría muerto Reconoce poder Pero poco poder Limita el poder de Dios Y lo limita A sus propias reglas No al conocimiento de Dios En la palabra de Dios Sino a sus propias reglas Seguro que Jesús lo hizo Con toda la intención Para demostrarle Que él tiene poder No solo Sobre los enfermos Sino también Sobre los muertos Así que Esta es otra forma De limitar A Dios De ponerle obstáculos Y de cerrarle puertas Que es Creer que Dios tiene poder Pero tampoco demasiado Un poco de poder Y aquí en este texto Vemos todo lo contrario Vemos a un hombre Que tiene un problema Muy serio Bueno Se ve que era un hombre Compasivo también Porque la persona Que estaba enferma No era su madre Ni su padre Era su criado Y se ve que este hombre Amaba tanto a su criado Que para él Era una cosa Que le dolía Como si fuera Algo suyo Y lo era Como si fuera su familia Se acerca a Jesús Pidiéndole ayuda Y Jesús dice Yo voy No te preocupes Que yo voy Y él dice No, no hace falta Señor Yo sé que no hace falta Ni que tú vayas Tú dices la palabra Y yo reconozco Tal poder en ti Que eres capaz de decir Que seas sano Y este hombre es sano Así que Vamos a ver Cómo debería ser Una fe Que abre puertas a Dios Cómo debería ser una fe Vamos a ver que Una fe que abre puertas a Dios Es una fe activa Que acude a Jesús Versículo 5 Una fe realista No es una fe ilusoria Una especie de salto a vacío Como decía el filósofo Este Kierkegaard Una fe humilde Que reconoce Su indignidad Señor No soy digno Que entre bajo mi techo Y reconoce a la vez La santidad de Dios Una fe activa Realista Humilde Cuál es el contenido De esa fe Que abre puertas a Dios Y vamos a ver Que tiene dos elementos El contenido de esa fe Lo que ese hombre cree Es que Jesús Tiene poder Y que Jesús Tiene autoridad Poder Y autoridad Dos cosas que van de la mano Y eso le da a Jesús Absolutamente Todo el poder Y vamos a ver Cuáles son las consecuencias De una fe así Dice la Biblia Que el que cree en Dios Debe reconocer Que Dios existe Y que recompensa A los que le buscan Y Jesús dice Que ninguno de los que va a él Va a volver vacío Y esto es lo que le ocurre A este señor Así que la fe Consigue Su premio Su recompensa Su galardón Bueno vamos Por el primer punto ¿Cómo podemos abrirle puertas a Dios? Siguiendo el ejemplo Del centurión romano Pues Primero Debemos ¿Cómo debería ser una fe Que abre las puertas a Dios? Debería ser una fe activa Dice Que entrando Jesús En Capernaum Vino a él Un centurión Vino a él La fe Debe ser Algo activo No debe ser algo pasivo Es este hombre El que busca a Dios La fe también implica Dar un paso De nuestra parte No es algo Totalmente Pasivo A veces Sabéis que a veces Hablamos de la fe Entre los creyentes Incluso de broma Y decimos cosas como En plan Voy a saltar en avión Y no sé si hay paracaídas En mi mochila o no Y entonces Si hay un creyente seguro Que dice Vas a saltar por fe Y hacemos el chistecito ese De O no sé si el coche Va muy bien Así que estoy conduciendo Por fe Bueno La fe no es Arriesgarse Sin saber cuáles van a ser Las consecuencias No es jugártela Ni tirarte a un destino Incierto La fe Bueno Dice la escritura Que es la certeza De las cosas Que no se ven De las cosas Que se esperan Y La fe No es algo pasivo Porque tenemos fe Acudimos a Dios Con nuestras peticiones Y somos nosotros Los que vamos a ir A él Damos un paso de fe También es hermoso Saber Que a Dios le complace Y le agrada Que sus hijos Acudan a él Con sus peticiones Si eres hijo de Dios No debes de tener Ningún temor En ser pesado A veces podemos pensar Y eso lo escucha Yo algún creyente ¿No? A una hermana de Andalucía Me decía En mi antigua iglesia Debo de tener Al Señor Aburrida Aburrido Lo debo de tener Aburrido De tanto pedirle Por ciertos temas No, el Señor No solo no le aburre Sino que le agrada Que sus hijos Le pidan cosas a él Y eso es lo que El Señor demanda De nosotros Una fe activa Que acudamos A él Que oremos Con insistencia Con determinación Como la Aquella viuda Que presentaba Su caso Ante el juez Injusto Una fe activa Una fe realista El centurión Reconoce La gravedad De lo que está Ocurriendo Mirad La fe No es ingenuidad No es cerrar Los ojos A la realidad Sino lo contrario Implica conocer Conocer la realidad Muy bien Conocer a veces La situación Desesperada De nuestra realidad Y poner los ojos En Dios La fe implica Ponernos delante De Dios Con toda nuestra necesidad Sin tapujos No es jugar No es jugar a ser espiritual Sino reconocer Nuestra necesidad Voy a hablar Rápidamente De una doctrina Falsa Mala Y dañina Que hay en las iglesias En la iglesia evangélica No hablo de las iglesias De por ahí No sé si habéis oído hablar De palabra de fe O confesión positiva Ellos te dicen Algo así Esta es una doctrina errónea Te dicen Mira Tú puedes orar Pero puedes hacer algo más Que orar Que es confesar Tú puedes reclamar Las compromesas de Dios Pero puedes hacer algo más Que es Hablar la palabra de fe Y declarar Y tus palabras Tienen un impacto En el mundo espiritual Así que por ejemplo Mejor que orar Señor sana a mi hijo Tú lo que tienes que hacer es Señor te doy gracias Porque mi hijo ya está sano Y aunque Esa confesión No se corresponda Con la realidad Dios va a orar Esto no es bíblico No solo no es bíblico Sino que hace un daño A creyentes enormes He oído hablar De gente Que tenía problemas Para tener hijos Y el pastor de su iglesia La confesaba Bueno es que vosotros Estáis en duda Estáis en duda Lo que tenéis que hacer Es ir un paso por delante Y no solo declarar Que ya vais a tener hijos O que ya tenéis hijos Sino además Compraros Ropa de bebé Carritos Y todo Y además pasearlo Y este matrimonio Y van por la calle Con un carrito Sin bebé Porque De esa manera Estaban Poniendo en marcha No sé qué técnica Que le habían enseñado Para que Dios Ya le diera Sus peticiones Esto No es una fe realista Esto es Una ilusión No sé si Tentar al Señor Y desde luego Es maltratar A los creyentes Con la Biblia Retorciendo la Biblia La fe es realista No es ingenua La fe no es una serie De técnicas Que te enseñen En la iglesia Y si sigue el paso 1 2 y 3 Dios te da lo que prometes Están enseñándose Muchas técnicas Por ahí Para conseguir Lo que quieres Hay un tipo Por ahí Que se llama Paul John Gichot Luego se cambió El nombre Se llamó David John Gichot Que te enseña A orar Para conseguir Lo que quieres Exactamente El libro es muy interesante Yo todas estas cosas Raras las tengo Mi mujer luego Se preocupa De las cosas Que se encuentran En la biblioteca De casa Pero Hoy en día En las iglesias Esto se está enseñando No en todas En muchas Y te dice Mira ¿Tú sabes por qué No tienes lo que quieres? Pues porque no No ha sido preciso En tus oraciones Por ejemplo Si tú quieres Un coche No digas Señor Quiero un coche Eso no No ¿Qué marca? ¿Qué plazas? ¿Qué cilindrada? ¿De qué color lo quieres? ¿Quieres el Evaluna eléctrico? ¿Cuántos extras quieres? ¿Cómo va a saber Dios? ¿Y cómo va a responder Tus oraciones? Si no eres preciso Esto Esto es una tontería Esto no viene en la Biblia La Biblia dice Que a veces Ni siquiera le pedimos Las cosas a Dios Y ya no las responden O sea Entonces Están limitando a Dios Están diciendo Que Dios es una especie De burócrata Medio inútil Que como no le rellenes Todas las cosas Del cuestionario Él dice Es que me hago un lío ¿Qué coche? Si hay tantos coches En el mercado Esto se enseña ¿No? El Yongi Cho dice Que no Que tienes que Tienes que ser súper preciso Tienes que visualizarlo En tu mente Porque la imaginación Y los sueños Esto es mentira Son el lenguaje Son el lenguaje de la fe Y entonces Dios Te da lo que prometes Lo que tú pides Mira Esto no es fe Ni es cristianismo Esto es magia La magia Es manipular A las fuerzas superiores Para conseguir lo que quieras Pero esto no es cristianismo Esto es magia Es magia No es bíblico La Biblia Nos dice eso A veces La situación es mala Y no tenemos que ocultar los ojos Hay otra secta Por ahí Secta cristiana Que dice Si tú estás enfermo No digas tú estás enfermo Porque eso es duda Tú tienes que decir Estoy sano Amigo Aquí tenemos un centurión Que dice Maestro Mi criado está paralítico Jesús no le dice Calla Calla No digas paralítico Di sano Confiesa Esto es un error Es un error Que están enseñando Entonces La fe verdadera Es una fe realista Reconoce Lo grave Del asunto No es ilusa Y no es una técnica No es jugar A ser espirituales Y a orar ahí Como si fuéramos Algo que no somos Yo creo que es orar Siendo Totalmente sinceros Con lo que somos Y a veces incluso Con nuestra poca fe Algunos piensan Que Dios responde A tu oración Depende de que tengas Mucha fe O poca fe Madre mía Esto no es así Porque la mayoría De las veces Tenemos poca fe Y la mayoría De hombres y mujeres De la Biblia Tenían poca fe Pero tenían fe Este hombre Que dudaba De Jesús Dice Al que cree Todo es posible Y dice Creo Señor Ayúdame En poca fe Oye Ese hombre Tenía poca fe Y el Señor Le ayudó Entonces no se trata Tampoco Si tiene mucha O poca A veces más bien Se trata De si Dios Quiere o no Responder a tus Peticiones Hay otra doctrina Por ahí Que dice Que si tienes fe La fe La fe Es como Un poder Mágico Entonces Esa energía Que puede ser La fuerza De la guerra De la galaxia O cualquier otro Poder mágico Si tú lo tienes Bueno Dios te lo da Lo que enseña la Biblia No Dios obra todas las cosas De acuerdo a su voluntad Si es conforme A la voluntad de Dios Dios te lo dará Si es bueno para ti Si es conveniente Para ti Otras veces Te tocará esperar Y a lo mejor recibes Si Dios quiere Lo que pides Y otras veces Dios no te lo va a dar Pero porque te va a enseñar Cosas Mucho más valiosas Y porque este mundo No es el cielo No es todo lo contrario Sino una preparación Para esa vida Que vamos a tener Y donde vamos a adquirir Aquí habilidades Y una madurez Que solo se aprenden Por medio de las pruebas Y las dificultades Entonces no siempre Dios responde Lo que le pedimos No porque no tenga poder Que lo tiene No porque no quiera Que él quiera ayudarnos Pero quiera Que aprendemos cosas Aún más importantes La fe es realista Implica reconocer Nuestra incapacidad Y nuestras limitaciones humanas Pero también A la vez que Reconocemos Nuestra incapacidad Reconocemos La grandeza Y el poder de Dios La grandeza Y el poder de Dios Una fe Humilde Mirad El hombre Cuando Jesús le dice No te preocupes Que yo voy a tu casa Y sano a tu criado Este hombre le dice A Jesús No, 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 señor Alguien como tú No debería entrar En la casa De alguien como yo Soy tan miserable, señor Que no deberías Meterte en la casa De un hombre como yo Mirad Esta actitud Es una actitud Que pone al ser humano En su lugar Y a Dios en su lugar Cosa que hoy en día Tampoco nos gusta mucho Reconocemos Que depende de un conocimiento Correcto Acerca de quién es Dios Y cómo es Dios Y cómo debemos Acercarnos a Dios Con confianza Pero también Con humildad Reconociendo nuestra miseria Y reconociendo Y reconociendo que Dios No tiene ninguna obligación De darnos nada Ni nosotros De a lo mejor Exigírsela Pero que Él Por su gracia Pues quiere hacerlo ¿Cuál es el contenido De una fe Que abre puertas a Dios? Ahora vamos a hablar De la fe De ese centurión romano Cómo Cómo es La fe de alguien Que le abre puertas a Dios ¿Qué es lo que cree? Pues lo primero Es que reconoce El poder De Jesús Versículo 8 Dice Señor No soy digno De que entres Bajo mi techo Solamente Di la palabra Di la palabra Y mi criado sanará Yo creo que Ignoramos mucho Del poder Ignoramos mucho Del Señor Yo no sé si Es por nuestra falta De conocimiento De la Biblia O por la publicidad O por el anuncio De Coca-Cola Y Papa Noel Papa Noel no es Dios Es un Señor Agradable Pero no es Dios Sabemos que Dios Es poderoso Por lo menos lo decimos Con los labios Pero lo hemos conocido Y experimentado Mira cuando Pablo Ora por los creyentes En el capítulo 2 De Efesios Una de las cosas Que pide por los creyentes Es que sean capaces De conocer Cuál es el poder De Dios Dice así En Efesios 1 Perdón Efesios 1 19 Que seáis capaces Y dice De conocer cuál es La supereminente Grandeza de su poder Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder De su fuerza Así que Ser maduro espiritualmente Implica conocer Cuál es la medida Del poder de Dios Cuál es su poder Mirad A veces Sabes que Algunos no creyentes Tienen un pasatiempo Que les divierte mucho Que es el pasatiempo De vamos a cabrear A un creyente Entonces a lo mejor Lanzan algunas preguntas Lanzan algún comentario El creyente se cabrea Y eso es la diversión Del ateo O del no creyente Mira Si tú conoces Cuál es el poder de Dios Y alguien Comete la necedad De hacer algún chistecito Alguna gracia Acerca de Dios Quédate tranquilo Dios es poderoso Entonces No hay mayor demostración Que la que él verá Cuando Dios quiera Tú no eres Tampoco A lo mejor es que Estás dudando ¿No? Del poder de Dios Y por eso Nos ponemos Fuera de quicio Pero debemos de estar Tranquilos Debemos de estar Tranquilos En una ocasión Le decían Spurgeon Spurgeon ¿Va a defender usted La autoridad De la palabra de Dios? Cuando él subía El púlpito Y él respondía ¿Quién defiende A un león? ¿Necesita que lo defiendan? Entonces Conocer el poder De Dios Nos debe de Dejar tranquilos A nosotros Mantenernos Relajados Tranquilos Es bíblico Saber cuál es El poder de Dios Y cuál es el alcance De su poder Y aquí El centurión Hace una referencia Interesantísima Dice Di La palabra Mirad A diferencia De Jesús Los magos De la época Los chamanes Y los farsantes Cuando hacen Una curación Hacen mucho Espaviento ¿Pues acordáis De Carlos Jesús? Un personaje Patético Que había en la televisión Este tío Hacía un montón De De movimientos Soplaba Escupía No sé qué Hacía espavientos Recitaba cosas Como muchos magos Y muchos farsantes Que hay por ahí A la gente Eso le gusta Porque dices Tú macho Ya te he pagado Para que me sanen Por lo menos Que hagan un poco De parafernalia Cosa que a Jesús Odiaba eso Jesús cuando iba a sanar A alguien Decía Todo el mundo Fuera de la casa Todo el mundo Fuera de la casa Venga no lloréis tanto Que esta niña no está muerta Está dormida Yo voy a despertarla Le quitaba importancia Ahora Los farsantes de la época No Juntaban una multitud Espavientos Gente llorando Patatín patatán Movimientos Y show Que es lo que A nosotros nos gusta El show Jesús no hacía show Jesús lo que hacía era Sanar De la forma más discreta posible Muchas veces De la forma más discreta posible Aquí este hombre dice Que vaya a su casa Y dice No señor No hace falta Tú dile la palabra Y reconoce Que Jesús tiene poder De decir Una palabra Sin aspaviento Ni música Ni nada Y que este hombre Sea sano Es más Yo creo que aquí Hay un reconocimiento Implícito De la autoridad De Jesús Como Dios Quien dijo Hágase la luz Y dijo la palabra Y por su palabra Se separó Las tinieblas De la luz Creo que aquí Hay un reconocimiento De esa autoridad El único capaz De hablar Y que las cosas cambien Como dice La escritura Que el único Que tiene que llamar El poder de llamar A los muertos Como los que viven Es Jesús Es Dios Y con su palabra Crear Quitar la vida Darla O sanar Solamente Di la palabra Ese es el poder De Dios Tan sencillo Como decir una palabra Tan sencillo Como Hablar El poder De Dios Y también La autoridad Una cosa que me gusta Mucho De la fe De este hombre Yo no sé Si este hombre Seguramente Habría estado en contacto Con la sinagoga Sabemos que había Muchos prosélitos Personas que no eran Israelitas Que no eran judíos Pero que se acercaban A la sinagoga Y llegaban a formar Parte De la vida Espiritual De Israel Quizás No con el mismo Grado de privilegios Espirituales Pero si formando Parte Y recibiendo Lo mismo que los demás Recibían Los prosélitos Este hombre Dice Señor Yo soy Un hombre Bajo autoridad Este era un centurión Él estaba Mandando Sobre 100 soldados Romanos Romanos ¿Eh? En Roma Nos andaban con tonterías Cuando alguien Se dormía En una guardia Tenemos actas Porque Todos estos ejércitos Romanos Tenían un diario Un diario del ejército Donde se contaba Fulanito se durmió En una guardia Lo matamos Por la mañana No Nos andaban con tonterías Los romanos Bueno pues dice Yo soy un hombre Bajo autoridad Dice Tengo gente Bajo mis órdenes ¿No? Soldados Le digo tú Ve a este sitio Y el otro va Va un papá Que va corriendo No lo cuestiona Lo hace Y a un criado Lo mismo Él de alguna forma Está diciendo lo siguiente Yo soy un hombre Bajo autoridad Tengo 100 soldados A mi cargo Por encima mía Hay capitanes Hay generales Hay niveles De autoridad Y está el emperador Y lo que diga este tipo Se hace Pero tú estás por encima De todos ellos Si yo tengo Un poco de autoridad Tú tienes toda la autoridad Y esto es interesante Que este hombre Reconozca Cuál es la autoridad De Jesús No hace mucho Me acuerdo Una predicación de Ángel Cuando hablaba De Jesús calma la tormenta Y Jesús Le dice una tormenta Que se calle Que enmudezca Y la tormenta Le obedece Por su palabra Por la autoridad De Jesús Y esto ocurre Y este hombre Es capaz De ver a Jesús Y ver Cuál es la autoridad Esto mismo Decían los puritanos Decían Si ofender A un policía Es grave Más grave Es ofender a un juez Si ofender a un juez Es grave Más grave Es ofender al alcalde Del pueblo Y si ofender al alcalde Del pueblo Es grave Más grave Es ofender al rey Pero por encima Del rey Está Dios Y ofender a Dios Es lo más grave Estos son niveles De autoridad Y reconocer Cuál es la autoridad Así que Con una autoridad Así Es normal Que este hombre Le diga a Jesús Señor Tú di la palabra No hace falta Que vayas Tú di la Y mi criado Sonará Yo me pregunto Y esto es una reflexión Personal Para reconocer La autoridad De Jesús Nosotros tenemos Que ponernos Bajo esa autoridad Tú puedes decir No, no Yo reconozco Que Jesús Tiene toda la autoridad Del mundo Pero yo no vivo Bajo su autoridad Eso es negar La autoridad De Jesús Si tú no te sometes A Jesús Tú estás negando Su autoridad Y lo único Que estás diciendo Es un ejercicio De Palabras bonitas Pero Yo creo que Este hombre También se estaba Poniendo Bajo la autoridad De Jesús Al reconocer Su pequeñez Y su indignidad Se estaba Poniendo Delante De él No como Un oficial Del ejército De Roma Sino como Alguien Que no merecía Nada Y yo creo Y yo creo que Es importante Que nos pongamos Bajo la autoridad De Dios Si es que Queremos Reconocer Cuál es su autoridad Y quién es Él Y si estamos Fuera de su autoridad Los que más Perdemos Somos nosotros Si vamos Si vamos De por libre Si los mandamientos De Dios Para nosotros Son consejos Y si Los hijos De Dios Toman un camino Y tú decides Tomar otro No te estás Poniendo Bajo la autoridad De Dios ¿Cuáles son Las consecuencias De una fe Así? Dice el versículo Trece Que Jesús Le dijo al centurión Ve Y como creíste Te sea hecho Y su criado Fue sanado En aquella misma hora Esto es interesante Dice que fue sanado En aquella misma hora Evidentemente No había metro Ni coche Y este centurión Tampoco tenía Coche oficial Este hombre Cuando llegó a su casa Preguntó por el criado Y le dijeron Está sano Y seguramente Él preguntaría ¿Cuándo? Dice pues mira Hace como dos horas Esto es una suposición ¿No? Como dos horas Este hombre sanó Y él pensaría Dos horas Es lo que tardé Desde que hablé Con Jesús Hasta que llegué A mi casa Dos horas Tres horas Cuatro horas Un día Una semana No sé cuánto Tardó este hombre Pero lo que dice La escritura Es que cuando Este hombre Llegó a su casa Le contaron Que Jesús Que este hombre Había sanado Justo en el momento En el que Jesús Habló con él No que fue mejorando Poco a poco Sino que quedó Completamente sano En esa hora Para agradar a Dios Son dos cosas necesarias Dice Hebreos 11.6 Creer que Dios existe Y segundo Creer que recompensa A los que le buscan Creer que existe Y creer que recompensa A los que le buscan Cuando alguien acudía A Jesús Nunca volvía vacío Es interesante Y muy bonito Leer cuando Acudía una multitud A Jesús Y le decían Estos no tienen Que comer Y Jesús decía ¿Y vosotros tenéis Algo de comer? No Dicían uno Bueno Despídelos Para que Por lo menos Que cuando lleguen A su casa Algo coman Y Jesús decía Algo así como Bueno y como los voy a De volver a su casa Con hambre Yo no puedo hacer eso Ninguno de los que Acudían a Jesús Volvían Vacíos Excepto unos Hubo un grupo De gente Que no recibió Nada de Jesús ¿Sabéis quiénes eran? Los de su pueblo Dice la Biblia Que Jesús en su pueblo No pudo hacer Muchos milagros Ni sanidades Porque No creían en él Esta gente De su pueblo Decían Pero si este es Jesús Si este Yo lo he visto De chiquitillo Jugar por aquí Y conozco a su madre Conozco a sus hermanos Este hombre Conozco su profesión Y no Y Jesús no pudo ahí Hacer muchos milagros Porque no creían en él Entonces Claro Ellos no cumplían Ninguno de los requisitos ¿No? Ni de creer Quién era Jesús Ni reconocer su autoridad Ni su poder Hace poco me escribía Un Estoy discipulando A un chico Joven Y me preguntaba ¿Por qué un amigo suyo Ha hecho un blog? Ha hecho un blog De testimonios Sanidades Y respuesta a la oración Y él me preguntaba Oye ¿Qué pasa aquí? ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Dios obra o no obra? Si queréis más información Os recomiendo La predicación Que lancé este verano Que fueron dos predicaciones De cómo conocer La voluntad de Dios Pero bueno Fin de la publicidad Esta es la página web De la iglesia Pero este me decía Mira Tengo un amigo Que ha hecho una página web Con testimonio De respuesta a la oración Yo no veo nada de eso En mi vida ¿Es verdad o no? Claro que Yo no te puedo decir Si esos casos son verdad o no Lo que sí sé Es que Dios interviene Hoy en día Dios puede sanar hoy en día Si Puede resucitar muertos Si Puede hacer lo que quiera Si es Dios Puede hacer lo que quiera Podemos limitar a Dios O podemos dudar de Dios Lo que también te digo Es que muchas veces oramos Y no es la voluntad de Dios Darnos esa respuesta Pero creemos En el poder y la autoridad de Dios Para responder nuestras oraciones Pero también conocemos Otras situaciones Donde Dios Está orando poderosamente Y en esta misma iglesia Hemos visto como Dios Ha sanado Ha dado trabajos Y ha respondido oraciones Hace unos minutos Estaba hablando con Mari Carmen Que estaba entrando en la puerta Y digo Me resulta muy interesante Que precisamente Perdique yo este texto Porque hace poco Yo tenía a mi madre paralítica No digo metafóricamente paralítica Mi madre Bueno Ya lo sabéis vosotros Porque estuviste orando por ella Ella estuvo paralítica En cuestión de media hora Pasó de sentir cierto hormigueo en las piernas A no tener ninguna sensación De cintura para abajo La iglesia Todos vosotros estuviste orando Con lo cual siempre estaré agradecidos Yo estuve orando Mi familia Mi mujer Otros amigos míos Estuvieron creyentes Estuvieron orando Y mi madre Gracias a Dios No por los méritos No por los méritos De nuestras oraciones Sino por los méritos De aquel que tiene poder De responder las oraciones Estoy viendo mucho La mano del Señor En esta situación Algunos podrían decir Bueno es que los médicos dicen Que algunos casos mejoran Otros no Ya lo sé Pero lloré Y mi madre esa no Que me quiten lo bailado Yo creo en Dios Y yo creo que No creo que esto fuera una casualidad Yo creo que esto fue una respuesta A la oración El viernes sin ir más lejos Pasó una cosa muy curiosa Estaba haciendo Hablando por internet Con mi madre Mi madre no es nada quejica No es como los hombres O como yo en particular Que somos muy quejicas Mi madre cuando se queja Es que sufre unos dolores tremendos Y mi madre Estaba la pobre Estábamos haciendo De estas videoconferencias Y estaba la mujer Torcida de dolor Con los ojos más cerrados Que abiertos De los dolores Que tenía en la espalda Acabó la conversación Estuve orando por ella Y justo después de orar Me mandó un mensaje Diciendo Oye Que se me han quitado los dolores Que me voy a la cama a dormir Que ya estoy mucho mejor ¿Casualidad? Yo creo que no Bueno Decía Einstein Que la casualidad Es un seudónimo de Dios Y muchas veces Hemos visto la mano de Dios O orar de esa manera No debería sorprendernos No deberíamos sorprendernos Deberíamos buscar Pero también No deberíamos Sentirnos engañados Si Dios no responde Como queremos Deberíamos pensar ¿Por qué Dios no responde a mi relación? Quizá Hay algo que deba aprender Durante 14 años Tuve un jefe Que no era malo Bueno Los de mi célula Saben Cómo era Era un tipo Realmente malo Muy malo 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 No Malísimo A todas mis compañeras Menos uno La hizo llorar Y además A él le gustaba hacerlo Y yo le oí hablar Por teléfono Con otro A esta no la he hecho llorar Pero yo la hago llorar Tío malo 14 años ¿Sabéis cómo oraba yo? Mira Yo Iba A la oficina Antes que nadie Y me ponía a orar Dando vueltas Por la oficina Desesperado Desesperado Desesperadito En momentos malos Me levantaba más pronto que nunca Y era más que nunca Pero fueron 14 años ¿Qué quería el Señor? Pues seguramente quería enseñarme muchas cosas Sobre mi carácter Sobre mi vida de oración Aprendí a orar muchísimo ahí Pero a veces el Señor no responde Y a veces la gente muere Pero todos vamos a morir Y el Señor a veces no responde No porque sea malo O porque no tengamos mucha fe Sino porque quiere enseñarnos otras cosas Pero lo que sí es cierto Es que todo aquel que busca a Dios Tiene recompensa Porque la fe Agrada a Dios Y porque ninguno de los que acuden a Dios Vuelve vacío Así que tenemos que acudir sin temor Con toda confianza Con toda humildad Al trono de la gracia Dios tiene poder Dios tiene autoridad Podemos orar con confianza Podemos pedirle al Señor lo que quiera Porque Él tiene poder de sobra Para hacer lo que quiera Como quiere y cuando quiera Si no Hay valiosas lecciones que aprender Que también son parte del amor del Señor Y de su manifestación De Padre hacia nosotros Pero podemos Podemos Y debemos confiar en Él Dice la Escritura Él te entregó A su propio Hijo ¿Cómo? No va a estar de tu lado Él te entregó a su Hijo Lo que más amaba ¿Cómo no va a estar de tu lado? Podemos pensar que Dios Está a nuestro favor ¿Qué tipo de barreras le pones a Dios? ¿Qué tipo de incredulidad O de falta de conocimiento de Él? ¿Qué vas a hacer para luchar Contra la incredulidad? O lo que es peor Contra la ignorancia de Dios Conocer a Dios Y dejar de confiar en nosotros mismos O dejar de desesperarnos Y volcarnos en Él ¿Cómo podemos alimentar una fe Que abre puertas a Dios? Pues yo creo que El relato este del centurión Esto es alimento para tu fe Tú lees el relato del centurión Y ves el poder Y la autoridad de Dios Y eso debería de nutrir tu fe Y darte la confianza en Dios Para decir Mira, yo confío en Dios Si mi Dios quiere darme esto Me lo dará porque es lo mejor Y si no me lo quiere dar También gloria a Dios Porque es lo mejor ¿Cómo podemos aprender De la fe del centurión En nuestra relación con Dios? Pero ojalá que podamos Seguir meditando Seguir pensando Pensando en este relato Y ponerlo en práctica Para nuestra fe El Señor os bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!